En un plato de trigo comieron tres tigres trigo, en un plato de trigo comieron tres tigres trigo, en un plato de tigre comieron tres tigres... ¡No se equivoque! ¡El que no se equivoca gana! ¡Lotería de la Rioja! ¡Es por el bien de todos! ¡Ah! Y no se olvide de comprar el tigre de la suerte y lleve la suerte a su casa.